hola amigos hoy quería comentarles algunos pasos importantes que ha ocurrido en la evolución de los animales vertebrados los animales vertebrados recorrieron un largo camino desde que sus antepasados diminutos y traslúcidos nadaban por los mares del mundo hace más de 500 millones de años en primer lugar voy a destacar a los peces y a los tiburones en particular hace entre 500 y 400 millones de años la vida de los vertebrados en la tierra estaba dominada por peces prehistóricos con sus planes corporales bilateralmente simétricos músculos en forma de b corta y noto corda o cuerdas nerviosas protegidas corriendo a lo largo de sus cuerpos los habitantes del océano como picaia establecieron la plantilla para la evolución posterior de los vertebrados los primeros peces eran diferentes y tenían colas una innovación sorprendentemente básica que surgió durante el periodo cámbrico los primeros tiburones prehistóricos evolucionaron de sus antepasados peces hace unos 420 millones de años y nadaron rápidamente hasta la cúspide de la cadena alimentaria submarina la que hoy en día todavía ocupan los tetrápodos fueron los peces fuera del agua los primeros animales vertebrados en salir del mar y colonizar la tierra firme o por lo menos la tierra con algo de pantanos una transición evolutiva clave que ocurrió entre 400 y 350 millones de años atrás durante el periodo debónico fundamentalmente los primeros tetrápodos descendían de peces con aletas lobuladas y no de los peces actuales que tienen aletas radiadas los que tenían las aletas lobuladas poseían una estructura esquelética característica que se transformó en dedos garras y patas de vertebrados posteriores curiosamente algunos de los primeros tetrápodos tenían siete u ocho dedos en las manos y los pies en lugar de los cinco habituales y por lo tanto terminaron como callejones sin salida evolutivos durante el periodo carbonífero que data entre 360 a 300 millones de años atrás la vida de los vertebrados terrestres estuvo dominada por los anfibios prehistóricos considerados injustamente como una estación de paso evolutiva entre los tetrápodos anteriores y los reptiles posteriores los anfibios fueron de importancia crucial por derecho propio ya que fueron los primeros vertebrados en encontrar una manera de colonizar la tierra firme sin embargo estos animales todavía necesitaban poner los huevos en el agua lo que limitaba gravemente su capacidad para penetrar en el interior de los continentes del mundo hoy en día los anfibios están representados por ranas sapos y salamandras y sus poblaciones están disminuyendo rápidamente debido al estrés ambiental hace unos 320 millones de años más o menos los primeros reptiles verdaderos evolucionaron a partir de los anfibios con su piel de escamas y huevos semipermeables estos reptiles ancestrales eran libres de dejar atrás ríos lagos y océanos y aventurarse profundamente en tierra firme las masas de tierra de esa época fueron pobladas rápidamente por los pelicosaurios arcosaurios incluidos los cocodrilos prehistóricos las tortugas prehistóricas las serpientes prehistóricas y los terápsidos esta palabra significa reptiles parecidos a mamíferos este grupo los terápsidos luego evolucionarían hasta convertirse en los primeros mamíferos durante el periodo triásico tardío los arcosaurios de dos patas engendraron a los primeros dinosaurios cuyos descendientes gobernarían el planeta hasta el final de la era mesozoica 175 millones de años después al menos algunos de los reptiles ancestrales del periodo carbonífero llevaban estilos de vida en parte o en su mayoría acuáticos pero la verdadera edad de los reptiles marinos no comenzó hasta la aparición de los ictiosaurios esta palabra significa peces lagartos durante el periodo triásico temprano a medio estos ictiosaurios evolucionaron a partir de antepasados terrestres se superpusieron y luego fueron sucedidos por los plesiosaurios y los pliosaurios de cuello largo que a su vez fueron sucedidos por los mosasaurios excepcionalmente elegantes y feroces del periodo cretácico tardío todos estos reptiles marinos se extinguieron hace unos 65 millones de años junto con los dinosaurios y pterosaurios los primos terrestres a partir del impacto del meteorito que cayó en yucatán a menudo referidos erróneamente como dinosaurios los pterosaurios que significa lagartos alados eran en realidad una familia totalmente distinta de reptiles con alas de piel que evolucionaron a partir de una población de arcosaurios durante el periodo triásico temprano a medio los pterosaurios de la era mesozoica temprana eran bastante pequeños pero algunos géneros llegaron a ser verdaderamente gigantes como quetzalcoatlus ellos dominaron los cielos del cretácico tardío igual que los primos dinosaurios y los reptiles marinos los pterosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años contrariamente a la creencia popular los pterosaurios no dieron lugar a las aves este honor perteneció a los pequeños dinosaurios pterópodos emplumados de los periodos jurásico y cretácico es difícil saber el momento exacto en que las primeras aves prehistóricas verdaderas evolucionaron a partir de antepasados dinosaurios emplumados la mayoría de los paleontólogos apuntan al periodo jurásico tardío hace unos 150 millones de años por ejemplo arqueopteris sin embargo es posible que seres muy parecidos a las aves hayan evolucionado varias veces durante la era mesozoica de todas formas siguiendo el sistema de clasificación evolutivo conocido como cladística es perfectamente legítimo referirse a las aves modernas como dinosaurios como ocurre con la mayoría de las transiciones evolutivas no hay una línea clara que separe a los terápsidos más avanzados del periodo triásico tardío de los primeros mamíferos verdaderos que aparecen aproximadamente al mismo tiempo todo lo que se sabe es que eran criaturas peludas pequeñas de sangre caliente parecidas a mamíferos que se deslizaban por las altas ramas de los árboles hace unos 230 millones de años y que coexistieron en términos desiguales con los dinosaurios mucho más grandes hasta que cayó el meteorito debido a que eran tan pequeños y frágiles la mayoría de los mamíferos mesozoicos están representados en el registro fósil únicamente por sus dientes aunque algunos individuos dejaron esqueletos sorprendentemente completos después de que los dinosaurios pterosaurios y reptiles marinos desaparecieron de la faz de la tierra hace unos 65 millones de años el gran tema en la evolución de los vertebrados fue la rápida progresión de los mamíferos desde criaturas pequeñas y tímidas del tamaño de un ratón hasta la megafauna gigante del cenozoico medio atardío esto va a incluir a grandes wombats a grandes rinocerontes a grandes camellos y castores gigantes entre los mamíferos que gobernaron el planeta en ausencia de los dinosaurios y mosasaurios vamos a encontrar gatos prehistóricos perros prehistóricos enormes elefantes caballos pequeños marsupiales que se comportaban como placentarios y ballenas con muchos dientes la mayoría de los cuales se extinguieron a finales del pleistoceno época en la que el hombre comienza a ser un poco más abundante los primeros primates aparecen en el registro fósil a finales del periodo cretácico y se diversifican en el curso de la era cenozoica en una desconcertante variedad de lémures monos simios y antropoides estos serán antepasados directos de los humanos modernos los paleontólogos todavía están tratando de resolver las diferentes relaciones evolutivas de estos primates fósiles porque constantemente se están descubriendo nuevas especies bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy sobre estos importantes pasos en la evolución de la vida en el planeta si les gustó los espero de nuevo otro día un fuerte abrazo